Resultado de investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Michoacán recuperó un menor de edad que en días pasados fue sustraído por su padre en la ciudad de Zamora. De acuerdo a constancias de la carpeta de investigación, el 10 de febrero del presente año, Carlos Alberto C., mediante el uso de la fuerza y bajo amenaza de atentar contra de su vida, sustrajo a su hijo, hechos que fueron denunciados por la madre de la víctima. Por lo anterior se implementó un operativo de búsqueda en diferentes puntos del municipio. Les llevaron a cabo trabajos de inteligencia que permitieron establecer la posible ubicación del menor así como de su padre en el Estado de México. Fue por ello que con apoyo de las autoridades de aquella entidad, el menor fue asegurado a salvo y posteriormente trasladado a esta ciudad de Zamora donde le fue entregado a su madre, a efecto de continuar con las investigaciones.